hola amigos y amigas bienvenidos a este vídeo el nivel 10 de ejército de con cecila del juego brentes 2 yo soy ara y en este nivel tenemos hora de tirar la comida chatarra y para superar este nivel lo que vas a hacer es tocar la puerta del refrigerador para que abra vas a llevar hacia la papelera el helado la soda el pastel el chocolate y la hamburguesa luego entonces levantas este brazo de cecila y tomas las papas fritas saquemos la basura antes de que se arrepienta gracias por elegir mi vídeo recuerda por favor suscribirte a mi canal y regálame un me gusta este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo